Esta famosa camiseta con la cual jugó el Mundial en México 86 contra Inglaterra. La mano de Dios. Exactamente, la de la mano de Dios. Estiman recaudar, ¿saben cuánto? 7 millones de dólares. Esta camiseta es propiedad del ex futbolista inglés Steve Hodge, que estaba exhibida en el Museo Nacional de Fútbol de Manchester, que según él mismo contó, al finalizar el partido se encontraron en el túnel, se encontró con Maradona, él le tiró su camiseta y Maradona le dio la suya. Él dijo en su momento, yo no la voy a vender, esto es algo histórico, pero en este momento la van a subastar en Sotheby's. Claro, hay que hacer una aclaración, Elio, porque la camiseta de la mano de Dios. Yo decía la mano de Dios porque fue el Mundial en la mano de Dios. Exactamente. No, claro, y además fue el partido. Claro. Lo que pasa es que... La original la tienen las hijas, ¿no? Él usó dos camisetas, la del primer tiempo, que es esta que se va a subastar, y la del segundo tiempo, que es la con la cual hace los dos goles, la tienen las hijas. Bueno, muy bien hecha esa aclaración. Vamos a hablar con un campeón mundial del 86, Oscar Garré, que nos atiende en esta tarde. Oscar, ¿cómo andas? Buenas tardes. Oscar, qué grande. Un abrazo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Enorme placer, Oscar. Qué sentimientos, ¿no? Sí, sí, cuando aparecen estas noticias, si bien nosotros tenemos un grupo que estamos en contacto diariamente, pero bueno, cuando aparecen estas noticias uno le trae esos recuerdos, esa nostalgia, pero bueno, realmente es muy lindo y que todavía se siga hablando de Diego y todo lo que sigue generando, ¿no? ¿Cómo te cae, Oscar, que se subaste la camiseta? Y es una situación compleja, ¿viste? Porque son sentimientos en la cual, qué sé yo, yo digo que tendría que haber sido una camiseta que podíamos tener nosotros en lo que es AFA o el predio de AFA, pero bueno, en esa época nosotros las cambiábamos. Yo tengo una historia con esa camiseta, porque cuando jugamos con Inglaterra yo estaba suspendido ese partido y cuando terminó el mismo vino Leinecker con los muchachos a pedirnos el cambio de camiseta y justo yo le abrí la puerta y yo se la cambié a Leinecker. Y después Diego se sentó al lado mío en un momento y me pidió si se la podía cambiar con la que él había cambiado por la de Leinecker, pues él coleccionaba la número 10. Claro. Así que me parece que todos esos recuerdos después de tanto tiempo a uno le viene a la mente, ¿no? Claro, claro. Extraordinario, extraordinario. Hay mucho entorno y alrededor de Diego. ¿Fuiste nacido de Diego en los últimos años de él o no tanto, Oscar? No, sí, sí. Nosotros, te voy a repetir, teníamos un grupo que estábamos siempre pendientes de cómo estábamos cada uno y nuestra familia. El último tiempo no teníamos mucho contacto con Diego porque no teníamos mucho acceso. Pero bueno, por ahí como la mayoría de la gente nos íbamos enterando de cómo estaba él y cómo estaba su salud a través de los medios. No teníamos otra posibilidad. ¿Cómo está el ferro de tus amores? Ahí está, tenando como se dice, arrancó de la mejor manera. Pero bueno, todavía el campeonato que se juega en la segunda división del fútbol argentino es bastante complicado, es un campeonato largo, es muy parejo. Así que bueno, esperemos que pueda empezar a mejorar y tener una buena performanza. Oscar, ¿dónde está tu camiseta con la cual fuiste campeón del mundo en el 86? Mirá, te voy a decir la verdad, a nosotros prácticamente no nos quedó ninguna porque en esa época la cambiábamos, ¿viste? Sí. Nosotros nunca pensamos que podía, en ese momento, podíamos tener la repercusión que hoy tienen. Claro. ¿No tenían una en el primer tiempo y otra en el segundo tiempo? Hoy casualmente hablé con Moschela, que fue el que compró las camisetas para ese partido. Usted nos estaba contando que él había comprado para tener dos juegos, salvo el arquero, la de Nery, que es una sola. Pero nosotros las cambiábamos. La única que me quedó es la que tengo atrás mío, que es la del último partido de eliminatoria, cuando jugamos con Perú, el famoso partido que empatamos sobre la hora, y nos permitió llegar al Mundial. Después, ¿viste? Mis hijos las abusaban para jugar. Tengo tres varones, las abusaban para jugar al Babi. Se le olvidaba. Y, viste, la verdad que después que pasa el tiempo, realmente, viste, te acordás de esas cosas y es una pena. Oscar, te mandamos un enorme abrazo. El placer de reencontrarte en la pantalla, saber que estás bien. Bueno, Maradona siempre une a muchos. Definitivamente ustedes son una generación que ha quedado en la historia, pero también tienen este presente como vos, y me da mucho gusto saberlo. Te mando un gran abrazo.